La Catedral de Valencia acogió por séptimo año consecutivo la representación del Can de la Sibila, con la participación de más de 60 artistas y la colaboración conjunta de Capilla de Ministrés, el Cor de la Generalitat, la Escolanía de la Virgen de los Desamparados, la Asociación de Campaneros de la Catedral de Valencia y la Escuela Superior de Arte Dramático. La representación ha incorporado este año como novedad la interpretación en el preludio de las Epístoles Farcides de San Esteve, obra musical recuperada cuya partitura del siglo XII se conserva en la Catedral y que se cantaba el día de San Esteve en el 26 de diciembre en latín y en valenciano. La interpretación de la obra, un drama paralitúrgico de la Edad Media, fue recuperada en 2012 por Capella de Ministrés. La escenificación es de entrada libre hasta completar aforo y cada año es vista por cerca de 2.000 personas que llenan completamente la Catedral. El Can de la Sibila es una representación del nacimiento de Jesús que fue implantada por el rey Jaime I en el siglo XIII tras la conquista de Valencia y que se representaba la noche de Navidad hasta su desaparición tras el concilio de Trento. Actualmente además de en Valencia se conserva en Mallorca, cuya representación fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y en Alger, en Cerdeña.